¡Buenos días! Estoy otra vez en casa de mi hermana Son las 8 y pico de la mañana Y estoy sola hoy con Pichuchi porque Nos llegamos muy tempranito hoy Se han ido a llevar a la nena a la guardería También se han llevado a la nena a darle un paseo Y yo, como ayer, salí súper tarde de casa de mi hermana Y esta mañana me he despertado a las 6 Para venir otra vez por acá ¿Sí, mamá? No me ha dado tiempo de lavarme el pelo Y de ducharme, entonces Ahora voy a aprovechar y me voy a meter la ducha Porque Marco está viendo dibujos He subido todo, todo, todo Para que pueda pasar la aspiradora Porque si se oye de fondo Acabo de poner la aspiradora de mi hermana Espero que no me mate Me pareció a mí que hay arena Desde ayer que fuimos al parque En el pasillo Y como sé que es igual que yo Que no pise nada porque le entra algo Digo, le voy a poner a esta la aspiradora Y nada, me voy a duchar rápido Porque si no Luego ya no me da tiempo Qué desastre, chicos Mejor uno se queda en su casa ¿Eh? ¿Sabéis? ¿Qué os digo? Acabo de salir de la ducha Pero es que he tenido que salir como 3 veces Porque ya no estaba escuchando la aspiradora Y escuchaba a la China que habla de la aspiradora Porque hay una voz de China Y es que se estaba bloqueando Metiéndose por aquí O sea, se metió por aquí Y se ve que el cabezal ese redondo que tiene ahí No cabe Y se quedaba bloqueado Horrible Encima Mi hermana usa casi todos los productos que uso yo también Para el baño Y después de haberme lavado el pelo Y me he puesto la mascarilla y todo Digo, me voy a ponerle un cuave también El que uso yo en casa, ¿no? Y que es este Que es buenísimo, por cierto Y baratísimo En primor Y digo, me lo pongo Por si me resbala de la mano Y se me cae en la bañera, ¿vale? Pero atentos Que ya no funciona él Pues, pues Me va a matar mi hermana, ¿verdad? Esto Ya no funciona Y mira que lo he desmontado como 5 veces Y si lo desmontas ¿Funciona cuando lo pones otra vez? No O sea, de verdad Os juro, un desastre Y Mejor me voy a casar Y no os cuento lo que le hice ayer Dios, de verdad O sea Cuando uno quiere ayudar Más desastres hace Es que mejor no tocarlo Que no es tuyo Eh Mirad Les voy a enseñar En la cocina Ayer ¿Qué quería hacer? No me acuerdo ¿Qué quería hacer con el aceite? Cogí el aceite De oliva Que lo tiene aquí abajo, ¿vale? Y lo quise volver a meter Pues está aquí ¿Veis? Lo quise volver a meter Y se ve que se Pues desde esta altura Que son Que son 10 centímetros Lo quise poner aquí Pero se me desvaló Porque está como la botella Un poco sucia Y se me cayó Mirad Y mirad lo que le he hecho Le he picado el grés O sea Me voy Mejor me voy a casa ¿Eh? ¿Qué decir? ¿Me voy a casa o no me voy a casa? Dios, de verdad Esto es un desastre Yo no sé qué más hacer Mejor me quedo quieta O sea A ver En principio Es que Quiero ayudar, ¿vale? O sea Por eso le puse la aspiradora Le he lavado aquí los platos Le he recogido el tendedero Y Pensaba yo ir ahora A recogerle la ropa Del 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 dormitorio No tengo aquí la ropa Del tendedero ya Ya puesta Ya tengo que doblar Pero digo A ver si la lío otra vez ¿Eh? Bueno Por aquí la aspiradora Sigue funcionando De momento A ver si se bloquea Otra vez Y nada Me voy a secar el pelo Y a ver si me da tiempo De hacer otra cosilla Que ya estará también Por llegar Porque está muy cerca El cole Mira Mira, mira 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 ¡Mmm! ¡Qué bueno esto! ¡Mmm! Mira, me como yo la carne ¿Vale? ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Mmm! Está rico Rico ¡Rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡A ver! ¡Oua! ¡Oua! ¡Toma, uoua! ¡Toma, uoua! ¡Eh! ¡No le dices el piso! ¡Mira, hay una pera! ¡Toma, uoua! ¡Y el huevo! ¡Oua! ¡Oua! ¡Y pera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pará la cima, Mápiea! ¡El veste tău! ¡Veas! ¡Ce față am! ¡Oh! ¡Dú ce păr am un cap! ¡Yo filmez! ¡Vezi, nu? ¡A, da! ¡A, bun! ¡A, așa! ¡De las me go! ¡Lárgate! ¡Marco! ¡De ce faci mami așa? De ce ai dat ciorbita ajuns en gura? Creo que es con pantalón por ti, ¿verdad? ¿Puede? ¡Verdad, perdón! ¿No crees más? Pues ya está, no hay más. Marco no quería más, ¿a máncado un caca? ¿Te ha jugado porcú? Sí. Sí, jugado porcú. ¿Tienes? ¡Copción! ¡Stai, stai! No, no está. No, no está. ¿Me gusta? ¿Le puse de chocolate, Adi? ¿No? ¿No? ¿No te escuchaste? No me gusta, Adri. ¿No me gusta a lo Javi? Viene que a un alt pantalon la mine. ¡Adiós! ¡No! ¿Es el chico? Sí. Vale, puede serlo. ¿Vale? 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 ¿Marco, fíme aquí? ¿Vale? 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 Nosotros estamos encerrados en la habitación de los niños aquí porque habiendo un chico a ver... A ver una cámara que quiere vender a Javi y nos hemos encerrado aquí por eso estaba llorando Marco ahí en la puerta porque se quería ir al pasillo y era Bubu. ¿Cómo sabéis que hay alguien extraño en casa? ¿Quién habrá venido que no lo veo yo? ¿No lo puedo oler yo? ¿Hola? Me he chupatado Qué asustado, Laura, ¿qué hace? Le ha enseñado a Alberto Ah, vale, perdón ¿Qué le pasa a esta de repente? No me asustes ¿Beto? ¿Hola? Tengo pelos de ama de casa Es que eres una ama de casa ¿De qué serás orgullosa? No lo soy Eres la dueña de tu casa Y de mis platos Y de tus platos, por supuesto Ay, tengo un hambre Tengo un hambre Bueno, ayer le traje a mi hermana la ensalada Que hice para ella Que nos la hemos comido Queda un poquito Y hoy traje la mía No, queda un poco Pues me la como yo Tú te comes la tuya la que quedó Y yo, bueno, he traído en un tupper Que me he dejado en casa un trozo para comérmelo mañana Porque como mañana Leo tampoco está en casa Tengo que comer sola Pues eso Y la sopa, igual Pues se la han comido a los niños Ayer y hoy Entre ayer y hoy Se la han comido a los niños Y bubu Esta está obsesionada con limpiar O sea, estaban jugando los niños con las letras Y Eva detrás y le coge las letras Esto aquí Y esto aquí Y me siento para que me siente yo Ah, vale, vale Para luego que si no me siento Sí, sí Ahí está aquí un... Ay, ay, mira Coge la bolsa que está ahí detrás tuya Mételos ¿Han quedado un paro por aquí? No, no A Beto No me llores A Beto No me llores Hola pichuchis Me cuelo en este vídeo Que en realidad el vídeo es de la semana pasada O sea, para que os deis cuenta Cuánto tiempo ha pasado desde que no hice los saluditos Ya veis que se me está yendo algún que otro vídeo Ya han pasado las navidades y todo Como mis vídeos tienen mucho retraso Pues no ha salido ningún vídeo así de navidades y tal Para que os felicite en el momento y tal Pero aproveché y lo hice a través de YouTube De Instagram En Facebook también puse un anuncio Y nada, me cuelo en este vídeo para hacer el saludito Así que allá vamos Lauvia Fuerte Caterin Aguilera Cristina López Alene de la Rosa Alina Georgiana Chismaru Corina Victoria Marín Besitos chicas Silvana y Achachín Genovés María Gómez Noa García Álvarez Elena Grajulia Besitos Carolina Urrutia Yasmina Arnero Anabella Avalos Besitos Enara Vaquero Gartinuno Diana Ortiz Rebeca Murexán María Ángeles Vicente Remón Besitos Pilar Rodríguez Besitos Hace tanto tiempo que no me comentas Carla Luciana Vicente Eva Monerri Besitos María José Herrera Clavero Marisela Rodríguez María Teresa Gil Almagro María García Besitos chicas Gema Urbano Camacho Besitos Agus Casco Besitos Os quiero Fíjate Es que este Es como Demasiado HDR ¿No? Marco Sí, mucho Hola Guau 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 Aquí Guau Guau Te voy a dar Tu es una captura Guau Guau un poco más largo yo te lo pongo y se quedó el plano vacío que este móvil viene de serie con el beauty face ahora te lo voy a enseñar se ve muy beauty cuidado que viene el troll cuidado que viene el troll no me acoses si parece el espejo queda el tonto la manzanita le grabé a todo el mundo pero falsa un astronauta y 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